Nosotros ahí plegándonos a la movida nacional de la UTEP, hoy estamos en todos los supermercados de Viedma entregando un petitorio amigable y solidario para que nos colaboren con algún tipo de mercadería ya que la situación actual y crisis política que estamos viviendo nos ha dejado los merenderos sin comida, sin alimento para poder brindar siquiera una merienda a los niños que van a los espacios recreativos que tenemos y no estamos pudiendo llegar hoy a brindarles ese tipo de alimento a nuestros niños y niñas pero así también a los vecinos y vecinas, abuelos y demás que no tienen para comer hoy entonces le pedimos a las empresas que se solidaricen con nuestras organizaciones y que nos colaboren con mercadería para poder seguir llevando adelante la olla. Sabemos que reciben también una tarjeta por parte del gobierno de aquí municipal pero que realmente queda muy por debajo de lo que es necesario para poder abarcar todo lo que son los merenderos de la zona. No, seguro, la inflación consumió todo y hoy por hoy lo que entrega el municipio no alcanza para un día digamos, entonces es difícil poder seguir sosteniendo y llevando adelante nuestros espacios si no tenemos ese compromiso también, entonces bueno, si la política no lo da, lo tendrá que dar el empresariado que bueno, nosotros somos consumidores de estas cadenas de supermercados y hoy no tenemos para consumirle así que digo, consumimos durante mucho tiempo cuando tenemos algún podercito adquisitivo chiquito que nuestro sueldo hoy tampoco alcanza y ahora no tenemos para comprarle, entonces digo, le venimos a pedir amigable y solidariamente que nos donen algo. José, ¿cómo es la relación al día de hoy con el gobierno nacional? Sabemos que con el gobierno anterior, bueno, por lo menos había un diálogo, había una bajada ahí también de ayuda ¿no? a estos espacios, ¿cómo viene al día de hoy? Al día de hoy se cerraron todas las bocas de alimentos que teníamos las organizaciones, que tenía la UTEP digamos, para asistir a los merenderos y comedores no tenemos más nada, digamos y no solo eso, sino que también atentaron contra todas nuestras organizaciones dando de baja 27.000 salarios sociales complementarios en todo el país y digo, este 5 que viene van a haber compañeros que ya no van a cobrar el salario social complementario que sostiene un poco la olla familiar, digo, en los compañeros y compañeras que están dentro de nuestros espacios entonces bueno, creemos que es un gobierno que se ensañó con la economía popular porque hoy el ajuste que está promoviendo el gobierno nacional lo vamos a pagar los pobres y nosotros como organización y como referente de los espacios y de los vecinos de la vecina vamos a salir a reclamar y a llevar este tipo de acciones adelante para que nuestros niños puedan tener un plato de comida, una merienda ¿Cómo fueron recibidos en el supermercado? ¿Qué pasaron? ¿Y cómo continúa el recorrido el día de hoy? No, en el supermercado nos recibieron con el protocolo seguramente que tiene cada supermercado nos recibieron la nota, hablaron con la central y quedamos a la espera de una respuesta nosotros lo que estamos pidiendo es justamente una reunión para comentar la situación nuestra acá en la zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!